El Contralor General de Antioquia, Rubén Darío Naranjo Henao, presentó el informe de las auditorías realizadas a los municipios del suroeste antioqueño durante el encuentro regional de control fiscal de la entidad realizado en Ciudad Bolívar y en el cual participaron alcaldes, concejales, personeros, gerentes de entidades descentralizadas, contralores estudiantiles, veedores ciudadanos y representantes de la comunidad de esta subregión. Naranjo Henao dijo que existen hallazgos administrativos y procesos en todo el suroeste que pasan a responsabilidad fiscal por aproximadamente 2.800 millones de pesos. Todo esto lo venimos trabajando para culturizar, para capacitar también, para prevenir, una forma de prevención por parte de la Contraloría General de Antioquia para que estas situaciones no se repitan en los diferentes procesos que tienen los sujetos de control. Dijo el funcionario que los hallazgos más comunes son por temas como mala calidad de las obras, pólizas de seguro que no se compran por la cobertura total, celebración indebida de contratos, falta de requisitos, interventores no idóneos, lo que los convierte en responsables en lo civil, lo fiscal y lo penal. El Contralor General de Antioquia manifestó que en los hallazgos también se presentan situaciones como manejos de inventario de almacén y manejos contables, donde no coinciden los boletines con extractos bancarios. Contralor General de Antioquia Contralor General de Antioquia